Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que ustedes le hayan dado click a este vídeo para que juntos podamos compartir una vez más. Les cuento que el día de hoy les traigo un vídeo acerca de cómo trata México a los extranjeros y es que para nadie es un secreto que México es un país amado por muchas otras nacionalidades, por muchas personas provenientes de diferentes partes del mundo que en ocasiones llegan allí por cuestiones académicas, de trabajo o simplemente de turismo y muchos de ellos deciden quedarse. Así que este es un tema bien chévere y bien importante, veamos cómo es que los mexicanos tratan a los extranjeros y recuerden que si quieren apoyarme con este vídeo sería muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal, a ver, suscríbanse, los espero y activen la campanita para que sean los primeros en ver mis vídeos. Recuerden también dárselo una pasadita a mis otras plataformas y redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok y a mi Facebook, donde siempre les estoy subiendo también contenido un poco más cercano de mi vida cotidiana y todo este tipo de cosas. Así que hagámosle y sin más, pues veamos, a ver, en qué resultó este joven. Excuse me, I need to go to Socalo, but I only have a credit card and cash, but I have no... It's five pesos. It's a gift. I only have five pesos here. Hola mis amigos, 안녕하세요 Lucas입니다. So, 오늘은 제가 처음으로, yo, si on camera le he 볼 거예요. No, no, no. y Así que voy a hablar de la gente que no está en el barrio. Y si te ayudas, no puedes hablar de español y no puedes hablar de inglés. ¿Cuál es el mensaje de los mexicanos? Vamos. ¿Y con un crédito de crédito? No, 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 no. Ah, yo llegué aquí, entonces no tengo dinero. ¿No tienes dinero? No, no. No tienes dinero primero porque esta máquina solo toma dinero. No, 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 no. No, solo por el crédito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah. ¿No, no, no? No, no, no. Gracias. Thank you. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Yo solo tengo una bonita jefe deabel No, 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 no. No hay cartas. Yo tengo esto. Oh. ¿Cuánto? 2 dólares. No. ¿5 pesos? Es un gift. Oh. ¿No tienes dinero? No, yo tengo dinero. Pero yo no tengo cartas. No tengo cartas. Ah. Yo tengo cartas. No. Si te gusta, me puedes dar esto con mi cartas. Ah, ok. No tengo cartas. ¿Card? Ah. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? No. Es unidad. ¡Pero! No, no. Es una ronda de cuentas aquí. Pero los pueden venir aquí. Ok. Ok. Ok, ok. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo? Sí, sí. Al menos aliviendo. ¡Ajá! ¡Está lindo! ¿Otro es mexicano también lo haría el mismo? La mayor parte de la gente sí lo hace. Lo que pasa es que también hay muchas personas que son muy pequeñas, que tratan de no hacerlo, trabajar o ganarse algún peso, pero no, no, ya queda legal. La mayor parte de la gente es muy bien. ¡Wow! Sí, sí. Sí, lo solo sí. Yo sí, yo creo que sí. Casi no pide el problema, ¿no? No, no es la gente nuevo. Ah, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, si tuviera más dinero te pasaba, pero nada más tenía ni pasar de dinero. ¡Wow! Sí. ¿Sí? Si se habla en inglés, sí. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Si vemos a un prójimo que no puede, no se puede moverse, como que uno recuerda el... Ah, yo solo por esa parte. Entonces, por esa ayuda se puede. Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. O sea, para ayudar a los que no es de aquí, que no comience a lo que sea. Ah, ah. Porque ahora tiene que hacer que usted con su tarjeta de $10.000. ¿Pues por eso? Sí, lo he hecho. ¿Yo creo que sí? Ah, ¿no? ¿En serio? Yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que la mayor parte de los mexicanos se le darían a ayudar. Porque los... Uh-huh. No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! 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 allá y después viajé acá, yo no tenía teléfono, o sea, yo no tenía número de servicio para que mi mamá me pudiera recoger y recuerdo que tuve que pedirle un teléfono prestado a alguien para decirles en dónde estaba y que ya menos pudiéramos encontrar en el aeropuerto y pues yo en mi inocencia yo vi a cualquier persona y pues esa persona que justamente me encontré era un asiático y yo me iba a acercar a él para decirle que si podía por favor prestarme su teléfono, acá uno paga es por una mensualidad el teléfono no importa cuántas llamadas hagas, a diferencia por ejemplo en Colombia que uno hace las famosas recargas y que dependiendo de las recargas puedes llamar o no, acá es diferente, acá pagas una mensualidad y siempre puedes llamar, o sea, es decir, el punto es que no le costaba nada. Yo me acerqué a él y yo creo que no le había terminado de decir la frase y él no, 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 hazle ese, así como que obviamente no me lo dijo en español, como que no, 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 no y se fue y yo, pero señora ayúdeme, usted está jovencita acá, defensa y no me ayudó y se fue y me acuerdo que yo tuve que haberle preguntado a alguien más, venga, todo bien, regálame un minuto y una llamada y finalmente van a encontrar a mi mamá y eso no había problema, pero eso me hace recordar eso, o sea, que ustedes se imaginan ahí todo el mundo súper ocupado, yo creo que una niña de atención le presta, pero como siempre el mexicano está ahí dispuesto a ayudar al prójimo y a decirle, miren, no, no solamente le ayudo, sino que sabe que todo bien, le voy a dar el pasaje, cosas que por ejemplo no serían tan fáciles de hacer en Colombia. Ahora, vuelvo y digo, no es que todo el mundo sea una arrastrada en Colombia como yo lo fui, porque yo siempre que hablo de las historias de Colombia, yo creo que la gente dirá, oiga, pero Colombia es muy pobre, Colombia no es muy pobre, Colombia es muy rico, la corrupción nos tiene muy mal, pero los que venimos de las clases sociales bajas, sabemos lo que nos cuesta inclusive a veces completar lo del pasaje, sí, el pasaje de ida y vuelta, las moneditas para completar el pasaje y uno alcanzar a llegar a donde tiene que ir y devolverse, es duro, es difícil, a veces uno no lo tiene, y no solamente estar ahí como que buscando tu pasaje, sino también decirle a otra persona, no pues toma, toma el pasaje, yo te lo regalo, a veces yo creo que inclusive hasta esa situación se podría tomar difícil, como les digo, no todo el mundo tiene la solvencia económica de decir, ah sí, no importa, yo lo viví, yo había en ocasiones en las que tenía literalmente lo del pasaje, inclusive recuerdo una vez que me iban a robar en Colombia, allá en el centro, cerca de la universidad en la que estudio, y fue la única vez, bueno, como otra, pero en realidad nunca me robaron realmente, pero recuerdo esa vez y el ladrón era un pelado, era un pelado, un pelado para nosotros, un jovencillo, jovencito como de 15 años, era súper temprano en la mañana, yo tenía que coger el bus súper temprano, que me dejaron el centro y ahí subir 20 minutos a la universidad, y recuerdo este muchacho que se me acerca y me dice, no sé qué, pásenme el celular, le pegó un tiro, algo así, yo justamente no tenía teléfono, maldita pobreza, que no tenía teléfono, y yo, pues yo le dije, yo no tengo teléfono, pues busque, yo iba con mi maletica y toda universitaria, yo no tengo teléfono, y deme plata, y saco yo la billetera, la billetera, o sea, saqué la billetera, miren hasta dónde llegó mi inocencia y mi descarates, saco la billetera y la abro y le digo, miren, solo tengo lo de los pasajes, ¿qué me va a robar? El chino me mira y como que, todo bien, váyase, yo creo que hasta él casi me va a decir, tenga, tenga para los pasajes de mañana, por eso les digo que yo lo viví mucho tiempo y sé lo que significa estar ahí en el borde, huepucha, en el borde, entonces, que haya gente que esté dispuesta a pagarte el pasaje, a ayudarte, a parar, a indicarte, es muy valioso, entonces, qué bonito este vídeo donde se puede mostrar el calor humano de los mexicanos una vez más, especialmente con los extranjeros, entonces, a veces es muy fácil ayudar a uno de los mismos, pero cuando es alguien que viene de otro lado, pues miren ustedes qué interesante que lo hagan de esta manera. A mí me ha encantado este vídeo, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que se les haya aguado el ojo y que hayan sentido ese orgullo patriótico de México, me encanta. Recuerden que si les está gustando este vídeo y me quieren apoyar, es muy sencillo, ahí están, apoyen, me siguen para los pasajes del bus. No, 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 mentiras. Ya saben, lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos. Eso ha sido todo por esta oportunidad, ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima, chaito. ¡Gracias!